Pero es el primer año que se organiza esto. Es el primer año que se hace esto. Vela y lo pone en una tarjeta. Pero este año va a ser mundial, ya verás lo que hay aquí. Pues bueno, eso está bien. Habrá que verlo. Buenos días. Y nos encontramos en Calzada de la Baldería, un pueblo de muy pocos habitantes, donde veis que esta mañana hay muchos coches. Y es que va a haber una primera concentración ruta romana. Ayer el día hace, en Santa Ibañez ya durmiendo, por lo menos dos en el albergue. Y esta mañana nos han pasado dos coches y me escribió un hijo que venía adelante y me dice, eso es que nos... ¿Que ha venido gente de Portugal, dice? Las chicas de Portugal, dice. Ah, no sabía yo. Joder. Hoy, qué sorpresa lo que nos vamos a encontrar, a ver qué hacen. Y parece que la gente va llegando ya a la zona del chiringuito de Calzada de la Baldería. Y hay unos cuantos romanos. ¿Quién tuvo la idea? ¿De dónde sale de esta iniciativa? Esto ya lleva muchos días funcionando, la historia, ahí está. Días, pero es el primer año que se hace. Por eso, ya habéis visto los carteles, pero no sé ni de qué va, ni qué se va a hacer, ni qué lo organiza, ni nada. Los romanos disfrutando de las nuevas tecnologías, de los columpios modernos. Pues parece que se han concentrado en el chiringuito de Calzada de la Baldería para desayunar. Y esto es sorpresa, porque no sabemos lo que va a pasar, porque es el primer año que se hace, y yo he visto solo un cartel, y no sé ni qué van a organizar. Lo iremos descubriendo a lo largo del día. Y parece que los romanos están desayunando. Están desayunando chorta de ajo. Digo, joder. Sí, pero es que además... ¿Quién tiene una sopa? Bueno, justamente antes de la... ¿Quién tiene sopa? Y ahora ya no está. ¿Quién tiene sopa? ¿Quién tiene sopa? ¿Y quién ha organizado esto? Pues... ¿Este? ¿A quién? Para preguntar. Aquí el del furgón. Porque esta no queda un trago. Bueno, y ahí la gente se está preparando. Y en unos minutos va a comenzar la marcha. Ha finalizado ya el desayuno. Y vamos a... Vamos a hacer la ruta romana de Calzada de la Baldería hasta el campamento Petabón. En Zamora. Es una vía romana auténtica. A ver... Oye, la navaja, la tenis ahí. Bueno. No me saques que no voy de Román, hombre. Ah, pero te iba a preguntar cómo... ¿Cuántos enteras desde esta iniciativa? Yo, la semana pasada. Creo que eres un pasín de chocolate. Yo me enteré la semana pasada, que me lo dijera. ¿Y qué salió? ¿De Astorga? O... Ellos van por caminos. Ya, pero te quiero decir por dónde. Desde Fuente de Calada, para llegar al campamento romano, ¿dónde es? Me preguntamos ahora... No, esta no. ¿Pesa más que la... Vamos a hacer un evento diferente, porque sería una marcha, porque los romanos hacían marchas todos los días de 30 kilómetros para entre campamento y campamento. Bueno, y mientras iban a... Entonces queríamos hacer una recreación de verdad. Ajá. Hacemos una... Pues eso. Y vamos a recorrir la vía romana... Sí, la 17, de Antonino, que va desde Astúrica Augusta hasta Bracar Augusta, por Chávez. Hay otra que va por... que va por... por Cerrada, me parece. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ahora limpio flexiones, ¿eh? Imaginaria. No, no, reales, reales. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy y acompañarnos en este pequeño ejercicio que vamos a hacer de recreación histórica. Vamos a marchar hasta el antiguo cuartel de Betabonium, como si fuéramos lecciones de verdad, con todo el equipo encima, sufriendo las inclemencias del camino. Y bueno, agradecer mucho a la Asociación Lección Cuarta Macedónica por habernos invitado y por este maravilloso fin de semana. Y para ellos, os pido tres hurras. ¡Igit! ¡Hurra! ¡Igit! ¡Hurra! ¡Igit! ¡Hurra! ¡Acme! ¡Agite! Bueno, pues aquí nos encontramos. Acaba de comenzar la marcha. Pues estamos ya en donde la iglesia de Calzada de la Valdería. Calzada de la Valdería es un pueblo perteneciente al municipio de Gastro Calvón, que de hecho se llama Calzada por la Calzada Romana que hay aquí y que vamos a recorrer hoy hasta Zamora. ¿Cuántos kilos llevarás de peso? ¿Cuántos kilos? 30 kilos. ¿Hacéis a menudo esto? Yo todos los... No, pero bueno, en Astorga y en otros sitios hay recreaciones. Ahora hay unos chicos, compañeros nuestros de otras asociaciones, que la están haciendo en la Comunidad Valenciana. Se llama La Vida Escripiones. Ajá. Están haciendo lo mismo que nosotros. Un saludo para ellos. Vale. Un saludo para nosotros. Un saludo para nosotros. No, ni dejo 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 ni deje. Y a mí se me han hecho cortados. No te pierdes. Vamos, vamos, vamos. Es que cuando te lo estás pasando bien... Pues aquí ¿vamos? ¡Eeeeh! 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 O, eh! ¡Ah, ya, vale! ¿Pero no te la ves? Es que... La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Es puta! ¡Vale! ¡Venga, la batalla! ¡Pueblos romanos! ¡A vosotros y a cualquier futuro pueblo invasor tengo que deciros! Somos el plan abisino de las tribus lugones y superados, hermanos del pueblo astur, ilegítimos herederos de la tierra que pisamos. Conocemos vuestro espíritu guerrero, pero también sabemos de vuestra nobleza. A ella apelamos para establecer una convivencia pacífica y fraternal, inamovible como una montaña, duradera como las estrellas del cielo. Porque no somos tan distintos cuando compartimos el mismo dios chileño en el mismo altar celeno, que él sea testigo y juez y premio castigue según estime. Nosotros, astures, sí, queremos paz y armonía. Vosotros, romanos, ¿qué decís? ¡Las de un recóndita! ¡Los venimos a matar! Firmaron la paz, no hay pelea. ¿Aquí qué pasó? ¡Qué un claro! ¡Asturín pequeño! ¡Antonio! ¡Ven! ¡Ven para acá, ven! ¡El más suelo contra ellos! ¡Pueblo Astur! ¡Pueblo Romano! Los que estamos hoy aquí reunidos hemos sido testigos de un tratado de paz entre nuestros dos pueblos. Por eso, queremos invitaros a renovar los gozos de amistad el año que viene. ¡Asturín, ¿qué decís? ¡Sí! 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 ¡Sean bienvenidos y disfrutad de vuestras tierras! ¡Abrí! 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 ¡Se abrió bien! ¡Abrí! 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 Hay dos calzadas. Hay una encima de esta, de robo, por decirlo de alguna manera, puesto que hay como a 300 metros para allá, hay como 6 o 7 campamentos rojos. Creemos que esto es una zona de entrenamiento para legendarios. Después, en el centro mismo de Castro Calvón tenemos otro campamento romano y otro que está por Salta. Lo estábamos buscando y está por Salta. Un poco más adelante hay una fuente, la Fuente del Robledo, y es donde se asentaron y ellos buscaban sobre todo un lugar donde, como todo ejército, un lugar donde poderse abastecer. Entonces hay una fuente que es el Pedrada, que la podemos ver después, y que prácticamente los campamentos están rodeándose. Y al otro lado de la calzada había un redil de caballos. También localizamos. Hay que tener en cuenta que aquí en Castro Calvón se ha acabado mucho oro en parte de la cabrera y va a Argentiol, aunque está pasando el río, en el terreno de Castro Calvón. A partir de ahí, era la última etapa antes de ir hacia Castro Calvón. La siguiente etapa era esto. Había entregado mercancías por la tarraconensis para los guerreros. Y poco más te puedo decir. Así que se me ocurre ahora. Si voy pensando, se me ocurren más cosas. Un poco más adelante. Es donde está nuestro papá. Que era más de un teléfono. No tiene ni guapa, río. No tiene nada. No tiene nada. No tenés ninguna. Vamos, no tenés ninguna. Semana. ¡Venga! Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu ordenes! ¡Venga! ¡A tu pique! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos queda pasar Fuente Encalada y llegaremos a Pentágono. todos. adorado, sinceramente. tres halib?! ¿Qué lleváis aquí y nos物mos aquí? No, pero esto no es estrategia, porque hasta el momento se vienen a lo que vamos a tocar, esto es un plato, nuestro pan de gato, si no, si no, si no, si es una pantera. ¡Ay, madre, fija! ¡Que no se da bien! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a tomar una cerveza en Camarzana! ¡Vamos a tomar una cerveza en Camarzana! Y hemos llegado al campamento romano de Petagonio. El grito de guerra. El grito de guerra. El grito de guerra. Le ha gustado mucho trabajo que tenemos. Mucho. Pa' hacerlos así de bien... Mira las veces casi. Mucho. Estos son los restos arqueológicos del campamento urbano de Petabonium, en Zamora. Gracias por ver el video. Estamos aquí en Zamora, en el campamento romano de Petabonium. Estos son los restos arqueológicos que se han encontrado. Dos mil años de historia. Mejor hogazas de dos kilos que de hostia. Podéis juntar un poquitín aquí y haceros una foto con los... Estamos en el campamento romano de Petabonium. ¿Más o menos de qué año? ¿Qué es el emplazamiento? ¿O se prevé? ¿O se adapta? 27 a.C. ¿Y qué es lo que se ha encontrado aquí? ¿En qué restos arqueológicos? Las ruinas, de alejo de cima gemina y la base de una Flavia, que sí que está representando a los cuatro esquinas ahora mismo. En el momento. Estas cavados son 500 metros cuadrados, como puedes ver. Calles y edificios, calles y edificios. ¿Algún resto cerámico? Cerámica, vidrio, cerámica seclata. Y una moneda, estelas romanas y demás. ¿Hasta aquí llegaban las vías romanas de la 7? Pasaba la vía 17, que era unidad de Astorga con Braga. Sí. Era una de las utilizadas para transporte del oro, Astorga a Braga. Y es de caballería por eso. O sea que aquí era un campamento romano de caballería para defender o para... Custudiar y transportar el oro de las cédulas. ¿Y usted se llama? Gracias, Javier. ¿Y eres cargo? Vigilante. De... Vale, gracias. Vale, dale, dale. Dale, si acaso, sacamos más. Ahora vamos. ¡Aquantad! ¡Venga, aguantadad! ¡Aquantad! 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 ¡Cigna! ¡Aparece, venga! ¡Legio, velita! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos soldados de la Legio Cuarta, de la Séptima y de la Decimocuarta a este campamento del Hada II Flavia Hispanorum Fibium Romanorum! El camino ha sido largo, por la vía 17 del itinerario de Antonino, pero ya estáis aquí. Descansar, empecemos al engañamiento, una pequeña ceremonia y ya sabéis que siempre lucharemos por Roma. ¡Viva! ¡Viva el Emperador! ¡Viva! 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 ¡Viva, Carpúrias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Carpúrias! ¡Viva! 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 ¡Viva Honduras! pero muchos grupos con recreadores pocos y hoy vosotros desde luego os habéis ganado esa palabra recreadores porque habéis hecho lo que hacían los soldados hace dos mil años no solamente en fotografías no solamente quietos para una revista o para un documental lo habéis hecho en vuestras carnes habéis sufrido el calzado el calor quemando con la armadura desde nuestro grupo agradecer a la cuarta macedónica que hayan tenido esta iniciativa que nos hayan invitado y poder compartir muchas más marcas con ellos soldados por todos vosotros ¡Y viva! ¡Ura! ¡Y viva! ¡Ura! ¡Y viva! ¡Ura! ¡Amines! ¡Ordine el turbate! ¡Cuarta mía! ¡Ahora mismo! ¡Ahora va la segunda! ¡La cuarta! ¡Por favor! ¡Vas a pasar para abajo! ¡Pasar para abajo! ¡Iros poniendo para abajo! ¡Pasar para abajo! ¡Vale chicos! ¡Dale a... ¡Xa! ¡Xa! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Vale! de la página de Antigua Clio estamos aquí con las legiones sexta de Lemanorum la cuarta macedónica, la sexta de Recreadores de Galicia la decimocuarta, Gemina Martia Victris y donde estamos ¡en Petabonio! ¡Gracias!